¡Aplausos para Verónica Volano y Ariel Morila! Semana de descanso, ¿ah? Ustedes no estuvieron en repechaje. Hola, Arielito. Mi Vero, qué elegancia. Qué bonita. Buenas noches. Muy guapa, ¿ah? Gracias. Bueno, muy buenas noches con los señores del jurado calificador, con los señores televidentes. Quiero agradecer a Dios por estar nuevamente con todos ustedes. También quiero hacer público el agradecimiento a Juan Luis, a Nelly, a ti, Yuli, y a todos los señores de producción por habernos permitido la salida de Jean Pierre y de mi persona, a mi querida tierra, a mi querido cantón, como es a mi querido Alausí. Muchísimas gracias. Para quien pide un fuerte aplauso, por favor. Mi embajador ha llegado, ¿ah? Ay, sí. Antes de que me olvide. Son 193 años de independencia. Uy, qué viva entonces a la Alausí. Qué viva, ¿verdad? Un fuerte aplauso para ellos, por favor. ¿Y cuántos años son tuyos? Porque está de cumpleaños acá este pedacito. ¿Cuántos años, mi amor? Bueno, acabo de cumplir 12 años. Un Happy Birthday, ¿verdad? ¿Quién quiere que te cante el Happy Birthday? ¿Yesú? Happy Birthday to you. Ahora los tres coreanos, por favor. Happy Birthday to you. A ver. Happy Birthday a él. Alberto, los tres. Happy Birthday to you. To you, to you. Muy bien. Qué hermoso. Mi Berito. Y bueno, y después de la semana de descanso, ¿verdad? Sí. La tuvimos el sábado pasado, pero ya como solista, como artista, como ídolo que es, a Berito. Y te luciste. Qué voz tan maravillosa, ¿verdad? Muchas gracias. El aplauso fuerte para Verónica. Muy buenos comentarios. Qué linda voz. Sí, muchas gracias. En realidad, mucha gente a través de las redes sociales han hecho muchísimas felicitaciones. En realidad, el tema es un cover que yo lo tengo desde hace mucho tiempo atrás grabado de la señora Rocío Durcal. Y el tema lleva por título Me refugia en tu juventud para toda la gente que me pregunta cuál es la canción. Nunca la había escuchado. Así que gracias a todo el apoyo del público. Y ahora sí, un San Juanito, Verónica. Y qué tamborero para el San Juanito. ¿Buenazo, Ariel? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, a festejar su cumpleaños cantando un San Juanito, ¿ah? Lamento del Indio. Con ustedes, Verónica y el embajador Ariel. ¡Buenazo, Ariel! Los arados, los embeos, las cosechas y su amor van al indio en este mundo. Alegría en su dolor. Tan al indio en este mundo. Alegría en su dolor. Por donde quiera que vayas, loco triste el rondado. Por donde quiera que vayas, loco triste el rondado. Porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor. Porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor. Los arados, los embeos, las cosechas y su amor van al indio en este mundo. Alegría en su dolor. Dan al indio en este mundo. Alegría en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor. Porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor. ¡Aplausos! La verdad es que está él todavía no llega al cambio de voz. Y comienza. Entonces, le conviene más que los graves sean bien agudos. Y no dejarlos tan graves. Porque hubo notas que casi no se oyeron y se perdieron en la afirmación. Bueno, mi calificación es esta de aquí. Muchas gracias Alberto. Y vamos de inmediato con Yasu. Verónica Ariel, bienvenidos. Buenas noches. ¡Sí! ¿Por qué? En serio. Si oí algo o algo en la voz baja que hiciste que no estuvo exacta. Fue muy notorio para mí oído. Realmente me distrajo muchísimo porque estoy acostumbrada a ver una participación impecable de tu parte, Ariel. Un cantante canta primera, segunda y en todas las notas todas porque eso tiene que ser un cantante. Y un cantante canta todos los ritmos, todos. Entonces, tú tienes que vencer eso y tienes que hacer, como consejo te lo doy. Graba a tu profe que te grabe el tono de la canción, el tono y lo escuchas y lo escuchas y créeme que se te queda. Mi calificación esta noche para ustedes es... Muchísimas gracias Yasu. Y bueno, entonces se trata de arriesgarte y de seguir aprendiendo cosas nuevas. Así es. Y bueno, esa es la competencia. Estamos en camino de... Y Huguito, ¿usted qué opina? Bueno, Ariel, Verónica, bienvenidos. No voy a ser reiterativo en la situación, fue evidente. Reconozco lo complicado que es hacer voces, trabajar en ello. Es un tema que hay que trabajarlo, hay que hacerlo, eso es todo. Con relación a tu carácter, a tu actitud, me gusta cómo te perfilas. Realmente tu puesta en escena, tu carácter, es algo que lo ves una vez y lo sigues, o sea, y lo recuerdas. No te me pareces a nadie, te pareces a Ariel, eso para mí es muy importante. Pocos secretos que ya lo estaremos revelando. Y bueno, hemos escuchado, como mi compañero, hemos escuchado ya los seis dúos esta noche en su primera ronda. Y después de este corte comercial estarán con la segunda. Así que, ¿qué le parece, Arielito? Nos vamos a un corte comercial, pero pida a todo el Ecuador que mensajeen al 1221 con la palabra Verónica. ¡Ya regresamos! Y esto es Carice de mi Público. ¡Ídolo! ¡Gracias!